Altas temperaturas que se siguen presentando en el país, las personas están padeciendo de estrés térmicos, muchos están sufriendo desmayos, golpes de calor, por lo que es importante hidratarse y evitar exponerse al sol, señaló el médico Jorge Manzanares. Están constantes, permanentes, todo el santo día, desde que más hay que anochecer, pues las personas están recibiendo ese fuerte estrés térmico. Y muchas personas, como decís, se han desmayado, terminan con esos golpes de calor, terminan enfermos, algunos terminan hasta hospitalizados. Los que son más propensos y tienen mayor sensibilidad, por ejemplo, tienen mayores complicaciones, inclusive hasta la muerte, como son los cardiópatas, los que pasan del corazón, los hipertensos están sufriendo bastante, los diabéticos, las personas con obesidad. ¿Qué eso les recomienda a estas personas? Una, la primera recomendación es mantenerse bien hidratado, debido a que el calor hace de que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se dilaten, para poder liberar el calor interno que tenemos adentro, entonces se aumenta la sudoración y sudamos y sudamos y sudamos, con lo cual se pierde mucho líquido. Esa pérdida de líquido causa deshidratación y eso es lo que nos trae muchas complicaciones, por eso lo primero es la hidratación. También se les recomienda a las personas mantenerse en lugares que no les dé el sol directamente. Si tienen que andar en la calle y no les queda de otro porque tienen que trabajar, pues lleven algo, lleven una sombría, gorra, algo, para que no estén así. Si son pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, se les recomienda que ya tomen sus pastillas de antemano. Si son susceptibles y son personas ya mayores de edad, después de los 45 o 50 años, se les recomienda que si tienen que caminar bastante en medio del calor que está, que caminen pero que tomen laxos de 10, 15 minutos para descansar, para relajarse, o un árbol para que les dé frescor. Lo mismo en las casas, si van a estar en las casas y parecen de alguna enfermedad o sienten el calor muy intenso, tratan de ir al patio, a algún lugar donde estén más frescos, para evitar las futuras complicaciones. Manzanares agregó que hay personas que han fallecido y que están asociadas a los fuertes calores, y estos son adultos mayores y que tienen una morbilidad. O sea, tienen enfermedades de base. En la mayoría de los casos son personas ya diabéticas, son hipertensas, cardiópatas, son las tres principales cosas que conllevan, las tres principales enfermedades que están más relacionadas con este tipo de afectación térmica. Cualquier persona, en términos prácticos, aunque no tengas enfermedad, aunque no tengas ninguna enfermedad de base, y no tengas ninguna enfermedad crónica, y seas un joven, los golpes de calor pueden darte, independientemente de la edad que tengas. Te puede dar y te puede afectar. Entonces, lo mejor es que siempre tengan cuidado. Traten de no estar en lugares acomegrados, donde llegan bastantes personas. Mientras más personas hay, hay más calor todavía. Ese es uno de los problemas, por eso se les indica a la gente en los mercados, de que si vas a ir al mercado ahorita, trata de ir lo más rápidamente posible, llevar tu sombría, no salir mucho y salir rápido, porque el calor ahí debe ser más intenso todavía por el calor corporal interno de cada persona que se esparce. Noticias 12, Darlen Tellez.